Me encuentro inmerso en este bosque de bambús en California y estos me dan tantas lecciones de vida. Sabías tú que el bambú es una planta que cuando la siembras va a tardar mucho en crecer, mucho en brotar de la tierra. Hasta te va a extrañar y pensarás que tu sembradío fue en vano porque pues no ves que crezca nada de la tierra, quizá por años. Pero después notarás que empieza a brotar de la tierra, rápidamente empieza a crecer una planta alta, robusta, resistente y el tiempo que parecía no brotar nada por encima de la tierra es porque todo ese tiempo estaba echando unas profundas raíces. Y es que ¿cómo puedes esperar que crezca una planta así de grande, de resistente, que no tenga profundas raíces? Y así ¿cómo puedes esperar sustentarte en la vida y crecer si no tienes raíces de eso que no se ve? Los esfuerzos, los sacrificios, los desvelos, las horas de estudio, las horas de oración, los fracasos, las caídas, los aprendizajes, aquello que va a dar sustento a lo que piensas construir. La gente nada más ve lo que has construido, ve lo que has logrado y te dice, suertudo. Pero quizá no ven todo lo que hubo detrás, todas las privaciones, todos los sufrimientos, las injusticias y todo aquello que tuviste que sobrellevar. Esa lección ya la conocía, pero lo que ahora aprendí recientemente es que este es un clima muy favorable, no solo para el bambú, sino para muchas otras plantas, muchos frutos que se dan en California. Por ejemplo, la uva. La uva de California es muy famosa y muy apropiada para ser los mejores vinos. Pero ¿por qué son mejores las uvas de California que las de otros lados? Es que aquí hace un clima extremoso. En la mañana amanecimos con neblina y mucho frío. Un día está con un sol espléndido como ahorita, pero al rato puede estar lloviendo. Temperaturas que van desde las muy bajas hasta las muy altas, fríos, calores. Y esos cambios violentos me explican los campesinos que hacen que la planta se estrese y obligue a concentrar lo mejor del fruto y que dé lo mejor de sí, porque tiene que estar en condiciones extremas. Y los mismos campesinos aquí me hacen ver como esto también es una alegoría de la vida. Los mejores frutos los dan aquellos que están sometidos a situaciones de estrés, a situaciones donde deben crecer bajo presión. Porque si todo lo tienes en un clima estable, confortable, que no te exige esfuerzo, pues ciertamente podrás crecer, pero no darás lo mejor de ti. Y así, muchos que han construido algo grande para esta vida y para la eternidad, es porque han estado sometidos a condiciones que les han exigido resistencia, sacrificio y otra cualidad que tiene el bambú, la resiliencia. La resiliencia es una cualidad propia de aquellos que pueden resistir fuertes embates, tempestades, fuertes vientos y podrán doblarse en algún momento, pero luego se enderezan y se restablecen. A diferencia del roble, que aquí estoy viendo otros robles, estoy en el paso Robles de California, el roble, pues es el árbol que por excelencia es un árbol fuerte, rígido. Por eso decimos que este es fuerte como un roble, porque no se dobla, no se quebranta. Y si sopla un fuerte viento, el roble no se dobla, el roble se cae completito y se derrumba, pero no se dobla. Pero el bambú, el bambú tendrá, pues no tendrá la majestuosidad de un roble, pero tiene una cualidad que el roble le envidiaría, la resiliencia. Porque el bambú puede que sí se doblegue ante la furia de los vientos, pero el bambú tiene la capacidad de volver a su forma original porque es resiliente. Así también hay algunos que una ventisca de dificultad los desarraiga y los acaba. Hay otros que no, son fuertes como un roble hasta que llega el punto en que se quebrantan y se derrumban. Y otros serán como el bambú, que con los fuertes vientos sí, puede que se doblen por momentos, que caigan en crisis, que sientan que no pueden más, pero después toman aire, se levantan y continúan como si nada hubiera pasado. Pero eso sí, mucho más fortalecidos. Después de cada embate, después de cada crisis. La naturaleza es un libro abierto en el que Dios nos habla. Por tanto, tú que aprenderás hoy de lo que Dios pone ante tus ojos, hoy la naturaleza me enseñó tantas cosas. También caminé por los viñedos aquí de California y vi cómo esos pequeños arbolitos, esos troncos flacos, retorcidos, que no dan bonitas hojas ni darán sombra, definitivamente son árboles que si no sirven para dar fruto, para dar uvas, no sirven para nada. Por eso es que Jesús dice, yo soy la vid verdadera y ustedes son los armientos y estamos destinados a dar frutos. Y si no damos frutos de vida cristiana y si no formamos otros discípulos, ciertamente de adorno no servimos. Así como los viñedos, que para nada servirían, ni para leña, ni para sombra, ni para ornato, para nada servirían si no dieran esas jugosas uvas, pues así también el cristiano no es comparado con un cerezo rosa que tiene bellas flores o con un árbol que puede dar sombra o madera. Está destinado a dar frutos. Y si no los damos, pues bonita cosa que estamos haciendo. Que tengas un bendecido día y que hoy el Señor te dé grandes lecciones a través de su creación en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Siempre apunta hacia arriba como el bambú.